El Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua le informa el pronóstico del tiempo. Durante este día, CARL se aproximará a Tabasco, originando lluvias puntuales extraordinarias en Chiapas y Tabasco, lluvias puntuales intensas en Veracruz y Campeche, puntuales muy fuertes en Oaxaca y fuertes en Puebla y Yucatán, además de viento con rachas de 60 a 80 km por hora y oleaje de 1 a 3 metros de altura en las costas de Veracruz, Tabasco y Campeche, así como rachas de 50 a 60 km por hora en Oaxaca. Por su parte, un canal de baja presión sobre el occidente, centro y sur del territorio nacional y la entrada de humedad del Océano Pacífico generarán lluvias y chubascos en Guerrero, Jalisco, Colima y Michoacán. Asimismo, un sistema frontal sobre la frontera noreste de México originará vientos fuertes de 50 a 60 km por hora en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, además de chubascos dispersos en Tamaulipas y lluvias aisladas en Coahuila y Nuevo León. En tanto que una circulación anticiclónica a niveles medios de la atmósfera cubrirá el noroeste y norte de México, ocasionará ambiente estable y baja probabilidad de lluvia. Finalmente, se prevé ambiente vespertino cálido a caluroso, con temperaturas de 35 a 40 grados Celsius, en Baja California, Sonora, Nuevo León, Tamaulipas, Sinaloa y Yucatán.